La paz y el posconflicto estuvieron ayer en profundidad. El coordinador territorial para esta zona del país del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Aldo Morales, habló en positivo y con pedagogía sobre el tema. Veamos algunos interesantes a partes de sus intervenciones. En sí misma la guerra genera, por supuesto, una mella importante en la sociedad. De esa suerte, hoy podemos entender que esta sociedad ha estado permeada por la violencia y que no necesariamente tiene una cultura de paz. Al contrario, es un aspecto en el que hay que trabajar muchísimo. Es importante entender que el proceso de conversaciones en La Habana, que eventualmente llegue a un acuerdo, no va a significar el final, no es el punto de llegada, sino apenas el punto de partida. Cualquier conflicto interno tiene sus peculiaridades que tienen que ser abordadas con la participación de la sociedad. Yo me atrevo a decir que un denominador común para fomentar el éxito, para fomentar la sostenibilidad de un proceso de paz, es la apropiación por parte de la sociedad. Aquí, cada persona, mujer, hombre, niña, niño del Catatumbo, de la provincia de Ocaña, de Norte de Santander y de todo el país, debería tener la posibilidad de convertirse en un gestor de paz, en un promotor o promotora de paz. Yo soy muy optimista al creer que Colombia tiene una oportunidad especial de hacer mejor las cosas de lo que le han hecho otros países. Creer que sí se logra y que entre todos podemos construir un territorio de paz fue el mensaje importante del vocero de las Naciones Unidas. Polémica en Colombia sobre eventuales rebajas de penas a menores de edad. El compromiso de doble vía para la paz de Colombia escribe el Poder Ciudadanos. Arroba Poder Ciudadanos. La voluntad de paz no solo puede ser de una de las partes, debe ser de ambas. En TV San Jorge, Conexión con la Paz. Buenas noches.